Ya 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 que ya el que no te quiere qué carajos ¡Suscríbete al canal! ¡Avance y tome posición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Está atrapado alto! ¡¡¡¡Estap YOUR P Francisco altreado!! ¡¡Est da pursuitando alto!! ¡¡Estámet capital alto!! ¡Eh! Cadena de baja, mete bien Cl pagan Muy bien Vamos a ver las medallas Cadena de bajas Viene ahí loco